Oye, creo que es mejor que lo nuestro solo sea una amistad La verdad yo no quiero hacerte daño Sé que te prometí años de amor, pero... Por favor Olvídate de que te pedí un beso Olvídate que te quise hacer feliz en exceso Que te pude dar amor y más que eso Olvídate de todo Porque al fin y al cabo nunca llevamos a cabo una relación Olvídate lo dice la canción, esto te lo dice mi corazón Que con razón de que tú seas feliz, todo arranca es de raíz Tú no te preocupes, espero ocupe ese lugar En alguien que si te sepa valorar, que no te haga llorar Que pueda guiar tu vida como debe ser Que puedas aprender lo bueno y no lo malo Toma mi corazón, te lo regalo, cuídalo, tíralo Yo no lo necesito, después de todo te amo Lo entiendes o lo repito No tengas miedo de dejarme solo Mi consuelo será que Dios está conmigo Y es el mejor amigo que tengo Yo no quiero tus lágrimas, pero te regalo estas rimas Para que te acuerdes de lo que es el amor en verdad Vete anda que te espera una vida mejor No te preocupes Dios estará conmigo No te preocupes Dios estará conmigo Todo será mi amigo Vamos, te puedes marchar Yo sé que puedes ser libre y sentir la verdadera felicidad Yo creo que estarás mejor, que sabrás librar Cualquier obstáculo que podrás librarte de todo mal y desamor Que si sientes de nuevo dolor no me llames Solo quiero que sanes el corazón tuyo Que yo por tonto partí a la mitad Solo olvídate de mí, olvídate de que algún día existí Vete anda que te espera una vida mejor Hoy no hay un discurso, porque nunca he sido así Todo lo que siento te lo ha dicho mi corazón Porque siempre te he tenido la confianza Siempre te lo he contado todo Hoy esta decisión es de los dos Y que me duele en lo más profundo de mi alma Pero te hago daño, aunque lo niegues Esa es la verdad Vete, ándase feliz allá afuera Te espera una vida mejor Siente amor y no dolor Créeme, a mí también me duele Que ya no sea yo quien te dé calor Vete, ándase feliz allá afuera Te espera una vida mejor A mí también me duele que ya no sea yo quien te dé calor Solo me queda decirte que Me hiciste tan feliz estos meses que vivimos juntos Y gracias por todo Yo te amo 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 Yo te amo